de mis intereses para allá a los que vayan a la marcha por favor que vayan con 6 hambre porque yo voy a vender empanadas de huevo y queso y botellita de agua Martín pero usted es una figura transnacional es que si pero hay que comer oye que es empanada de huevo es un tigre del estado de Hochi y del sol de la mañana vendiendo empanada de huevo es como el cuento que hiciste de un tipo que te saludó pensando que tu estabas haciendo ejercicio mira que no tenia pasaje la empanada de huevo es una buena empanada de huevo además si se hace una vaina tú no comes empanada de huevo pero tú no comes empanada de huevo yo no como empanada de huevo son buenas con cacho y huevo si que vayan con mucha los colombianos son especialistas en eso en esa empanada de huevo sí pero riquísima a mi no me parece que eso sea interesante a mi esa comida como que no me gusta riquísima bueno continuo Martín claro que si Martín dale Martín que vamos a decir Martín vamos yo hice una película de la política ¿la película? no es que la política es una película pero yo hice una película ¿la película la política? el coro es protagonizada protagonizada hoy por Trump vamos a darle ahora para no cruzarme en el coro para decir adiós protagonizada por Barack Obama protagonizada un loco se juramenta protagonizada por Donald Trump con el viento es cuando él diga usted marca Piantil vamos a empezar de nuevo no lees el título es que el título lo confundió dale ahí para decir adiós protagonizada por Barack Obama protagonizada no no la segunda vez no va ay Dios mío él hace cuando él diga una cosa vamos a empezar de nuevo dale de nuevo Martín está igualito tú haces la seña tú está igualito tú no yo tú haces la seña le estoy haciendo más seña que el semáforo de la Italia y no me la cojo levanta la mano cuando vayamos a hablar para decir adiós protagonizada por Barack Obama un loco se juramenta protagonizada por Donald Trump ahora sí con el viento a mi favor protagonizada por la Peralta vengan y vengan y no se detengan protagonizada por Jan Alán Rodríguez un tizón prendido protagonizada por la planta carbón de Punta Catalina en medio de una firma protagonizada por Roberto Rodríguez y Freddy Pérez protagonizada la casa del terror protagonizada por la procuraduría el soborno no salió caro protagonizada por los dos tenientes y los tres capitanes tengo a muchos temblando protagonizada por la Odebreg protagonizada no voy a la marcha porque me despeino protagonizada por y por y tomejía usted no tiene cabello eso mismo el plazo de Valle Nuevo protagonizada Francisco Domingo Eribe me perdí a un bosque protagonizada un silencio en el transporte protagonizada Antonio Marti Juan Ubiere saludo para el Cone la condenación a una paloma protagonizada por el embajador el embajador a mordida no, no, repite la condenación a una paloma a mordida y a picotazo protagonizada por los tigres y las águilas y las cibaeñas rota ni nenei ni distra en ligan protagonizada por Johnny Young bueno cuidado Martín que paso por allá que paso por allá donde Johnny era poco Johnny está bien ya que está listo protagonizado bueno y hablando de marcha admitió el diálogo señores y como el jugo de tamarín nos da un sueño y el chocolate de agua floja el domingo yo iré a la marcha con una gorra morada una blanca y otra roja bueno señores ahora vamos de inmediato con el embajador Hugo Vera el que quiera ir a su marcha que vaya que sea pacífica que sea los políticos que nos respetamos no debemos ir a esa marcha porque nosotros a nosotros que no están condenados los políticos son parte del problema no deberían dañarla sobre todo cuando son políticos que están en el mismo cuestionamiento que nosotros presentarse ahí es una burla y una hipocresía es una burla a la sociedad gente cuestionada presentarse di que a cuestionar cambio y fuera a la sociedad de la sociedad